Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores Hoy desde el castillo de Torrelobatón Hemos venido hasta aquí para ver una exposición de cómo se rodó la película del Cid protagonizada por Charlot Hestor y Sofía Loren aquí en Torrelobatón En el interior del castillo de Torrelobatón se encuentra esa magnífica exposición Algunos recordaréis que ya visitamos con anterioridad este magnífico castillo Está genial amigos Está genial, esta exposición Está genial Y muy pocos la conocen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos una representación de los distintos carteles de los distintos países donde se publicó la película del Cid El clásico del Cid Aquí vemos un cartel de Francia Vemos a Charlot Hestor con Sofía Loren Otro de Reino Unido Este cartel pertenece a España Que sale el Cid Que sale el Cid a caballo Reino Unido Que vemos al Cid aquí abajo con los guerreros y ahí arriba vemos el castillo de Torrelobatón Ahí arriba vemos el castillo de Torrelobatón El castillo de Torrelobatón y arriba Charlot Hestor y Sofía Loren Un cartel de España Con Charlot Hestor a caballo y arriba vemos el castillo de Torrelobatón Un cartel estadounidense donde vemos a Charlot Hestor, Sofía Loren Los guerreros y el castillo de Torrelobatón Un cartel de Japón donde pone el Cid en japonés y vemos a Charlot Hestor y Sofía Loren y vemos parte de la muralla de Torrelobatón Un cartel publicitario publicitario de Brasil donde vemos a Charlot Hestor en una lucha medieval y ahí vemos el castillo de Torrelobatón Un cartel estadounidense donde vemos el Cid con el castillo de Torrelobatón Los protagonistas Charlot Hestor, Sofía Loren y también vemos ahí arriba el castillo de Torrelobatón donde vemos a Charlot Hestor, Sofía Loren una lucha medieval ecuestre y el castillo de Torrelobatón Italiano el Cid donde vemos a Charlot Hestor y Sofía Loren un cartel de Alemania donde vemos a Charlot Hestor y Sofía Loren Otro cartel estadounidense donde vemos a los guerreros el castillo de Torrelobatón a Charlot Hestor y Sofía Loren El Cid campeador, personaje histórico y héroe literario donde viene una fotografía de Charlot Hestor y habla del Mio Cid Rodrigo el campeador 1047-1099 y habla de que es uno de los personajes históricos literarios que más ha dado en la imaginación colectiva no sólo de España sino de la cultura occidental del rodaje en Torrelobatón aquí vemos distintas fotografías del rodaje aquí vemos a Charlot Hestor a caballos y los distintos focos que utilizaban focos, grúas, etc. los distintos personajes el castillo de Torrelobatón con los distintos personajes de la película los extras aquí vemos a Charlot Hestor entre bambalinas otra vez Charlot Hestor dormido en uno de los rodajes haciendo un papel del Cid aquí aquí vemos más aquí también aquí vemos Torrelobatón y el río dormija aquí vemos el castillo de Torrelobatón y Charlot Hestor a caballo interesante amigos también también del proyecto de la película del Cid Campeador que era un proyecto de Samuel Brogdon Rafael Gil ya en los años 50 fue el primero que propuso la creación de un Cid cinematográfico para él para él Paco Raval era el candidato idóneo para dar vida al mítico héroe de la épica castellana sin embargo el Cid acabó siendo Charlot Hestor de ellos habló en distintos periódicos como en el norte de Castilla periódico local donde habla la vida del cine el perdón del Cid en el valle de Lornija Torrelobatón fue ayer vivar estas fotografías de la época incluso del rodaje del Cid en Ampudia que se inició con mucho frío y una expectación extraordinaria amigos y aquí nos despedimos en esta aventura cinematográfica gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chau chau